Música Jajajaja ¿Pronto? Vamos Hola a todos como está? Estamos esperando y acá la gente ya está acostando ¿Está grabando? ¿Va a acabar? ¿Sabes de cuánto es tu memoria? Hola ¡Feliz Día de las Madres! ¿Qué vamos a hacer? ¡Gracias! ¡Feliz Días conmigo! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz día de las Madres! ¡Suscríbete! 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 del mar vamos a pescar un rato y a ver si encontramos algún pescadito y también nos fuimos a la ciudad de guma a pasar el día de las madres y espero que les guste este vídeo y gracias por verme ahora mismo son las 6 de la tarde tuvimos un lindo atardecer que últimamente el tiempo está muy muy nublado a ver si encontramos algo por aquí vinimos a pasar la tarde con esta hermosa vista para desestresarnos y entretenernos un poco y hay mucho olor a pesca ahí mi marido está armando su gloomy vamos a ver ahí va sacamos algo aquí está nuestra bollita bollita se llama hábamos la calle está acá es un No es costumbre en mi país, en Paraguay, se toma el mate, que es una costumbre para tener una conversación, para pasarla en un camino. En Argentina también. Un momento de relajo y un momento de comunicación, para comenzar y dejar de lado los teléfonos. En Argentina y en Chile también se toma mate. En Uruguay también. En Uruguay. En Argentina los comen con alfacores, con cosas dulces, nosotros en Paraguay lo preferimos amargo. También se toma con leche, con coco, pero ya sale un poco de nuestro. Está yendo el sol, se refleja en el mar. Por allá también hay personas que están pescando. A ver quién tiene suerte de ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!